Hoy, mañana y siempre, los maravillosos del C. Villanueva Nunca pensé quedarte así, mi amor, siento que soy muy feliz Porque te tengo a ti, solo a ti Si algún día te alejaras de mí, sé que voy a sufrir Porque eres todo para mí, no te alejes de mí Música Nunca pensé quererte así, mi amor, siento que soy muy feliz Porque te tengo a ti, solo a ti Si algún día te alejaras de mí, sé que voy a sufrir Porque eres todo para mí, no te alejes de mí Y si tú, de ti, te alejes de mí, te alejes de mí, sé que voy a sufrir Porque serás la causa de mi muerte, de mi muerte, oh, de mi muerte Música Y si tú dejaras de amarte Tu iría de dolor Porque serás la causa de mi muerte De mi muerte, oh, de mi muerte Música Música De mi muerte, oh, de mi muerte Música Música Javier, Felipe, Felipe, Mario, Miguel, Stanis, Wilber, los maravillosos Música 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 Música